La red eléctrica Parece que sigue habiendo gente que está saliendo del sector Ya tengo al gato en la puerta Vamos a ver que pasa por aquí porque sigue habiendo derrumbes Tenemos el objetivo a 128 metros Estaban todavía evacuando del sector 6 La gente toda jodida aquí huyendo y demás Tienen que utilizar un túnel para la electricidad Y las cañerías y demás para huir del sector Ojalá estuviera muerta dicen por ahí Toda la gente aquí que ha perdido a sus familias Ha perdido todo lo que tenía, sus casas Absolutamente todo Y todo por culpa de Shinra Pero Shinra obviamente le va a echar la culpa A Balanchara de todo esto Estaba subiendo por aquí Pero yo quiero investigar por si acaso hubiera algún objetillo O algo Por aquí parece que camino cortado Y por el fondo es compras Así que lo único que podemos hacer es subir Vamos a ver que nos espera arriba de estas escaleras Y más derrumbes Sua más cerca que antes Vale, tenemos a 33 metros el objetivo Así que deberíamos estar cerca Todavía hay gente evacuando por aquí Vamos a ver Barriada del sector 7 Llegamos al sector 7 Y donde había antes una placa Cubriendo el cielo Y contaminando la ciudad de abajo Ahora no hay absolutamente nada Nada más que los escombros Y hay hostias Parece que ha sobrevivido la casera de la posada Tiene que estar reventadísima la pago esta Vale, vamos a ver ¿Qué nos comentaba? Vale, vamos a ver ¿Qué nos comentaba? ¿Qué tal? ¿Qué tal de esto? Bueno, vamos a buscar a Aérez ¿Habrá que ir a por Aérez? ¿Digo yo? Salvo a tu hija, Barret O sea, no la vas a salvar tú a ella Ok, interesante Vale, vamos a ir al séptimo cielo O a lo que quiero del séptimo cielo Y luego van a decidir Que es lo siguiente Ok, esto va a ser interesante Vamos a tratar de salvar A todo el que quede por aquí vivo de camino Yep, Marlin está a salvo Vamos a tener que ayudar con Con toda la gente que esté por aquí todavía con vida Vamos a ver si nos encontramos algún superviviente Está todo jodidamente destruido Vamos a mirar un poquito el paisaje, gente Porque Como había dicho Donde antes había una placa Que te impedía ver el cielo Ahora no hay absolutamente nada Y se puede ver la luna por ahí Todo esto matando a cerca de 50.000 personas Que nos dijo que era la población de la placa No sé si se refería a la población por encima de la placa O a la población general del sector 7 Pero han matado cerca de 50.000 personas Solo para acabar con la avalancha ¿Veis el juego de hoy? Muchas gracias, tío ¿Cuál es? ¿Cuál es? Parece que el séptimo cielo no... Era obvio, pero... Supongo que siempre duele verlo, ¿no? Es como si... Sobre todo... En Latinoamérica cuando hay huracanes, tifones y demás O aquí en España cuando hay riadas, inundaciones y demás A ver tu negocio por el que has luchado durante años Inundado, destruido Tiene que ser duro Aunque... Aunque ellos ya se lo imaginaban No es lo mismo imaginártelo que verlo directamente Es... Oh, hostia No me digas que vamos a ver a... ¿Está Weds vivo? Al menos su gato está vivo Vamos a ver si está Weds vivo Yo pensaba que está... Muerto Vimos como... Bueno, no vimos como le ha aplastado la placa Pero vimos como le caía la placa... Eh... Los escombros de la placa encima Puede que esté herido o algo Vamos a... A seguir al gato De hecho, esto era la casa de Jessie, creo La... La residencia donde estaba ella Lo que queda de la casa de Weds Y Weds estaba en su casa, así que debería estar por aquí Vamos a ver si nos encontramos a Weds El sector 7 de ahora aparece en México en septiembre de 2017 Hostias Le ha costado al juego, eh Le ha costado al juego Le ha costado cargar al juego Se supone que aquí arriba estaba la casa de Weds O sea que... No parece que Weds haya... Este sitio debe estar Senra Por aquí debería estar Weds y... Ahí está Weds, lo veis al fondo Y no se mueve O sea que lo que vamos a ver ahora no es... Estoy investigando por si acaso y tal Pero ahí está Weds Imaginaos, si él estaba dos pisos arriba Imaginaos la caída What? Vale, pues nos... Hostias, no jodas Laboratorio subterráneo de Shinra Está súper interesante esto Y lo puedo decir porque esto no pasa en el original En el original no volvemos nunca al sector 7 Todo esto es completamente nuevo para mí Vaya Trabuco le compra a Barret Mola un montón el brazo de arma que tiene ahora nuevo No me digas que vamos a ir solo con Barret ahora Y no hemos llegado a ver a Weds Pero estaba ahí al fondo Destrucción de obstáculos Interesante Para avanzar en los túneles tendrás que destruir los hombres obstáculos del camino Estos están indicados por un icono de objetivo Pulsa cuadrado Los armas contundentes de Barret no sirven a la hora de destruir estos obstáculos Deberás equipar una de sus armas de fuego para hacerlo Como la que tengo equipada ahora, ¿no? Esto es un puto cañón O sea que vamos a Ver si hay alguna ofertilla por aquí por la tienda Que parece que no Vamos a sentarnos en el banco Que creo que tengo la vida a tope Así que todo esto, gente Es completamente diferente al original Esto no pasa en el original En el original no vuelves al sector 7 Así que todo esto no tengo ni puta idea Vamos a ver porque se supone que tengo que destruir Pero aquí me sale como que ¿What? Vale, nada Vamos a disparar a los escombros Y vamos a abrirnos paso a ver que Parece que Wedge sigue vivo porque dice Wedge aguanta Así que vamos a salvar a Wedge Y por aquí debería hacer análisis Pero no tengo las materias equipadas Y de hecho no la voy a equipar la materia de análisis Porque voy a intentar avanzar por aquí lo más rápido posible Para no tardar mucho Así que vamos a atravesar todo esto A ver si nos podemos juntar con Klaus y con Tifa Y llegamos a ver que pasa con Wedge A ver si podemos salvarle A ver si Si está herido y podemos salvarle o algo Yo he visto que no se movía Y para mí Yo creía que estaba muerto O sea Disparo de indio Y todos muertos Vamos a continuar avanzando Porque tenemos el objetivo a interrogación metros Parece que vamos a tener que atravesar todo esto Y solo con Barret Es bastante peligroso todo esto por los derrumbes y demás Vale, disparo a indio La audio está bien Vale, puta madre Vamos a matar a todo el mundo por aquí Y vamos a ver si llegamos rápidamente Porque es que me intriga un montón Que ha pasado con Wedge Aquí tenemos más escombro Hay que tirar Tenemos doble camino por aquí Por aquí No sé si va a ser camino secundario Quiero continuar por el otro lado primero Porque he visto escaleras hacia arriba Y por ahí ya está el objetivo Así que esto va a ser principal Vamos a continuar por aquí hasta el fondo A ver si por lo que sea hubiera algún objetivo o algo De hecho, justamente lo que había dicho 2000 de pasta Justo ahora que he hecho un gasto bastante importante He gastado como 7500 Me viene bastante bien recuperar algo de dinero Así que vamos a pasar por aquí Todo esto bajo la barriada Tenían un laboratorio secreto bajo el sector 7 Que bueno Hay bastantes escombros y demás Pero está bastante intacto O eso O no tenían Ningún problema No tenían ningún problema En destruir estas instalaciones Pero me intriga un montón Que puede haber aquí Me intriga un montonazo Vale, vamos a hacer Disparo de Írneo What? Se lo ha comido el escombro El Disparo de Írneo Vale, vamos a llenar doble BTC y así Disparo de Írneo Con las dos barras Cargadas Vulnerable Y vamos a matarlo directamente Esto parece que Descargamos bastante La barra de vulnerabilidad Con el Disparo de Írneo Así que Vamos a Hacer otro Con doble barra BTC Hijo de puta Se ha movido Ahí está Vulnerable Y ahora Vamos a Rematarlo con esto Ok Que cojones Vamos a A subir No hay nada por aquí ¿No? Nada por aquí Vamos a subir Y a ver si nos encontramos con Con Tiffel y con Klaus Y a ver que ha pasado con Weds Tío Es que me intriga un montonazo Sobre todo Que mierda son estas instalaciones Porque Laboratorio secreto Es que van un poco más Se llaman al otro lado del planeta Vamos a Oh Podría disparar esa especie de grúa Vamos a ver Vale Vamos a ver Porque Puedo disparar eso Para bajar el Oh Para bajar el trozo de puente Y pillar el objeto No está No está nada mal esto Tenemos dos Son de pociones Si lo llego a saber Me ahorro comprármelas Pero seguro que Que las gasto Así que Se oye un rugido Al otro lado de la puerta No me digas que vamos a pelear Contra un boss Solo con Barret Vale No podemos pasar por aquí Parece que vamos a pelear Contra un boss Solo con Barret Vale Disparo Igneo Quería apuntar Quería apuntar A los enemigos Cuando estaban todos juntos Para ver si mataba Más de uno a la vez Pero He fallado De la hostia Así que Vamos a utilizar Una de cura más Que estoy bastante fuerte Vamos a matar primero A su gusto sanguinario Este que Es el enemigo más duro De todos los que hay por aquí Vale Habilidades Disparo Igneo Vulnerable Y vamos a Tirarnos En vez de matarlo Voy a tirarme a Revitalia Y ahora vamos a tirarle Todo el rafagazo Ahí Ahí está Uno menos Y dos menos Vamos a ver Porque Ahora el Revitalia No me hace efecto Tenía que haberme tirado Cura más Es una putada Pero Vamos a Hacer esto Yo creo Como ha sonado A posible Mierda Y lo he hecho Con la esta De todos equipados Voy a desactivar eso Vamos a tirarnos Un Nether boss Si acaso De hecho me voy a tirar Me voy a tirar solo uno Porque puede que haya banco Y vamos a subir por aquí Me estoy curando Porque Esos sonidos son de voz Así que Que no me pille De prevenido Vamos a seguir avanzando Voy a echar un ojo Por si hubiera algo Por aquí No me parece que haya nada Y vamos a ver Vamos a ver Que hay por aquí Tenemos escombros Por la derecha Y escombros Por la izquierda Creo que Por la izquierda Está el objetivo Así que Esto tiene que ser Camino secundario Vamos a ver Primero por aquí Vale Vamos a ver Si hay algún objetivo O alguna mierda Tenemos más enemigos Vale Se viene Una de espada El vídeo Creo que me iba a hacer El agarre Así que Se lo he cortado Con el disparo Ahí está Justo me ha hecho el agarre Como no tengo aliados No puedo liberarlo De ninguna forma Así que Tengo que esperar A que se acabe el agarre Ahí estamos Vale Uno menos Vamos a continuar avanzando Por aquí Y a ver Si Esto va a aparecer Al final El camino principal Porque está dando La vuelta Y va hacia el objetivo Así que Voy a echarle un ojo A los otros escombros Por si acaso Fueran El camino secundario Porque ya no me fío Vamos a hacer una De disparo Justo se me ha puesto De espalda Eso es una putada Vale Todos muertos Voy a investigar Por el otro lado Porque El camino que parecía Secundario Se ha vuelto el principal Y no me quiero dejar Nada por investigar Así que Vamos a echarle un ojo A esto Y ya estoy viendo Un objeto A través de los escombros Así que Este es el camino secundario Se ha obtenido Una medalla De moguri Y hierba De leco Y Vamos a ver Que tiene esto Collar sanador Vamos a mirar esto Porque es un ítem De equipo Tenemos el amuleto De luna nueva Que es lo que hace Esto era Que nos aumentaba La defensa Cuando no teníamos Luce el daño Recibido Por quien lo lleva Mientras no lo controles Directamente Como ahora estamos obligados A utilizar A Barret No es muy útil Y acabamos de pillar El collar sanador Creo Potencia los hechizos Y objetos curativos Esto Cuando volvamos a tener A Eris Si es que la volvemos a tener O a Tifa O a lo que sea O a De hecho Claude es el que tiene La materia curativa Vendría bastante De hecho Con Barret Ahora mismo Tengo Se lo voy a equipar Porque aparte de que El ítem que llevamos ahora No me sirve Porque Vamos a tener a Barret Activo todo el rato Barret es el que tiene La materia de curación Equipada con Con la materia de De expansión Y demás Así que Me ha rentado un montón Potenciando Todas las curaciones Con Barret Vale Vamos a ir ahora Por el camino principal Vamos a ver Que cosillas hay por aquí Y a ver si conseguimos llegar De nuevo Con Wets Tío Es que me intriga un montón A ver si Si está bien A ver si está bien A ver si está bien Que cosillas hay por aquí